Después de que el abogado de la Unión Europea haya publicado su dictamen, el IRPH es poco transparente. Que la hipoteca no baja, no baja, no baja, que yo no tengo cláusula suelta, pero ¿qué tengo yo? Nadie me dijo nada, fui a la notaría firmé, tampoco me dijeron nada y resulta que yo no tenía URI porque tenía IRPH. El abogado de la Unión Europea alude a la fórmula de cálculo del IRPH. Esta es la fórmula matemática que ha sido declarada por el abogado general de Europa como compleja. Compleja, dice el abogado europeo, y poco transparente, por lo que para los expertos esto confirma que los bancos lo comercializaron sin claridad. Se lo vendían como no, no, mira esto es una alternativa pero es que no te va a afectar, sin darle una información, que eso es lo que hace que sea nulo de pleno derecho y que sea un sí. Pero la opinión del abogado europeo no es vinculante, habrá que esperar hasta el primer trimestre del próximo año a que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo, aunque los afectados un millón en total como él se muestran esperanzados. Es importante que haya habido, no sé, una linda esperanza de reclamar el dinero que un millón que me ha cogido el banco. La clave estará en saber no solo si la justicia ratifica que no fue transparente, sino en saber cuánto tendrán que devolver los bancos el grado de retroactividad, de media cuánto pagaron más de que los que tenían Euribot. Nosotros hemos hecho una median a su fin de 160 euros, aproximadamente al mes, pero hay cálculos que llegan incluso a los 200, 300. Los expertos recomiendan ahora esperar no llegar a ningún acuerdo con el banco. Un acuerdo trampa que podemos conseguir con la sentencia es que nunca le hayan aplicado nada. Ir preparando toda la documentación a la espera de la sentencia definitiva en Europa.